Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como veis, nos hemos levantado con una caída tremenda que se ha producido a las 6 de la mañana. Bueno, ya ayer el mercado nos estaba dando mala espina. Decíamos que se había metido en esta zona de por aquí. Teníamos la esperanza de que solo fuese un momento puntual, un mechazo, pero había roto una línea importante, una línea alcista. Y el cierre además no fue muy bueno. Fue un poquito en la parte problemática, cercana a este punto. Y nada más abrir esa vela, pues ya hemos visto que se ha metido de nuevo en esa zona. Por lo tanto, anula el hecho de que esto sea una onda 4 y la verdad es que cambia el panorama bastante. Porque de ser una onda 4 nos quedaba todo un impulso alcista por delante. Al no ser una onda 4, y además no sé exactamente lo que es, porque de momento no tengo otro recuento alternativo a ese. Lo que sí sé es que este movimiento es muy similar al que tuvimos en marzo del 2020, que bueno, espero que haya terminado ya la caída. Pero lo que sí que implica este movimiento tan brutal a la baja, pues implica que va a tardar mucho más tiempo en recuperarse el mercado del que teníamos pensado. Porque al no ser una onda 4, tenemos que rehacer ahí el análisis, rehacer también la composición del suelo este, porque ahora mismo ya tiene que formar un suelo en esta zona. Y eso tarda mucho tiempo, posiblemente tardemos meses en recuperar los máximos, meses. Pero bueno, el que esté acumulando pues está de enhorabuena, porque tiene precios muchísimo mejores que los que estábamos teniendo últimamente. Y va a tener, yo creo que va a tener un tiempo, unas semanas por lo menos, para acumular en niveles, en estos niveles, por estas zonas, por debajo de los 55.000 seguramente, durante las próximas jornadas. Así que bueno, es buena ocasión para seguir acumulando y es buena ocasión para recordar cuál es la filosofía del canal. Porque ayer llegó mucha gente aquí llorando, pero si lloran es porque no están haciendo lo que estamos comentando en el canal que hay que hacer. Entonces, no me vengas a pedir a mí explicaciones si no estás haciendo lo que decimos aquí. Pídele explicaciones a la persona que te haya dicho que hagas lo que estás haciendo, que precisamente no habré sido yo seguramente. Porque vamos a recordar una vez más cuál es la filosofía del canal. Esto está dicho ya en un montón de vídeos. La gente que sigue el canal habitualmente lo sabe. O sea que, bueno, si alguien no sigue el canal, evidentemente, y solo ha visto un par de vídeos, pues no lo sabrá, ¿no? Pero la filosofía del canal es esta que tenemos aquí, que la voy a comentar otra vez, que os la repetirá cualquiera que siga el canal desde hace tiempo. Y que, con esta filosofía, nadie que lleve en el canal tres años, dos años o un año, está perdiendo dinero. Nadie. Nadie que siga el canal, porque leí también alguna barbaridad por ahí de una persona que decía que los suscriptores de hace tres años que estaban perdiendo dinero. Los suscriptores de hace tres años, aparte de que eran 200 personas que conocía personalmente, porque formamos parte de un grupo inversor de criptomonedas. Si han seguido esta filosofía, estarán multiplicando por seis. O sea que, hay gente que no sé cómo se inventan cada cosa que yo a veces alucino. Digo, ¿de dónde sacarán? Que la gente hace tres años, que encima no eran, ya os digo, pues unas 200 personas y que además las conozco. No sé cómo se inventan que esa gente puede estar perdiendo dinero. Pero, cuando hace tres años el Bitcoin estaba en 7.000, 8.000, 6.000. Y si han estado comprando periódicamente, ahora multiplicando seguramente por seis como mínimo. Y si han tenido un poquito de suerte en la parte de la cartera que tienen altcoins, igual están haciendo un por diez. Entonces, venir aquí y contar mentiras en el canal, pues no sé a qué cuento, a cuento de qué viene. Evidentemente esos comentarios no los veis porque ese tipo está baneado, evidentemente. Viene aquí a decir mentiras, pues sin más. Ahí está la historia del canal y en toda la historia del canal está esta filosofía. Con esta filosofía nadie puede estar perdiendo. Pueden estar perdiendo los que han entrado en el corto plazo. Porque ha habido una caída desde los máximos y si has empezado a acumular recientemente, puedes estar perdiendo. Pero es temporal. Si sigues esta filosofía no tienes ningún problema. ¿Cuál es la filosofía? Lo vamos a recordar punto por punto. Os la podrá decir cualquiera que lleve siguiendo el canal desde hace tiempo. Así que para los que siguen el canal, si queréis adelantar el vídeo, lo podéis adelantar porque ya os lo sabéis. Pero la filosofía es esta y es muy sencillita. No es muy difícil. Uno, no apalancarse. Básico. Lo hemos dicho hasta la saciedad en no sé cuántos vídeos lo habremos dicho. 100 vídeos, 200 vídeos de todos los que hay en el canal. Habremos dicho que no se apalanque la gente, que el que se apalanca pierde dinero, que es apostar, no es invertir. Bueno, pues seguramente la mayoría de los que venían a quejarse ayer, unos 20 o así que tuve que banear, seguramente habrán perdido porque se han apalancado. Con lo cual a mí no me cuentes penas porque yo aquí siempre he dicho que no te apalanques. Cuéntale al que te haya dicho que te apalanques. A mí no me cuentes. Dos, hacer compras periódicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se te ocurra comprar todo en 69.000. Si quieres comprar porque no tienes nada, pues puedes empezar por cualquier punto. En 69.000 de todas formas nosotros ya dijimos que habíamos parado de acumular. Que acumularíamos otra vez cuando bajase a la zona de 59.000. Y eso es lo que hicimos. Parar de acumular cuando estaba en esa zona alta y empezar a acumular a partir de los 59.000 otra vez. Da igual que haya caído más, seguimos acumulando. Por eso es compras periódicas. No es arriesgate todo al rojo en esta tirada de la ruleta. ¿Por qué no? No estamos haciendo apuestas. Estamos invirtiendo. Tercero, no invertir dinero que se necesite a corto plazo. Esto es evidente. Es evidente. Si tú necesitas el dinero y esta inversión, estamos hablando de que es a largo plazo, que es acumular para cuando Bitcoin alcance niveles muy altos dentro de unos años, pues si es dentro de unos años, es dinero que no tienes que necesitar en dentro de unos años. No que lo vas a necesitar para pagar este fin de año la comida de Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso no es inversión. Eso ya os digo que es apostar también. Estás apostando con algo que vas a necesitar, o sea, que no tienes un horizonte temporal lejano, que no te puedes permitir el lujo de meter en una inversión. Y si no tienes para invertir es que no tienes y ya está, no puedes invertir. Ya está. Es que hay gente que igual no tiene para invertir. Pues ya está, no tienes. Pero no intentes jugar a trader si no tienes dinero para invertir. O sea, ya está. Cuarto, no olvidarse los puntos anteriores. Esto siempre lo hemos dicho. No apalancarse lo hemos dicho mil veces. No apalancarse, no apalancarse y no olvides el punto 1 y 2. Es que es así. No te apalanques. Y además de esto, siempre hemos dicho que una distribución de la cartera adecuada para lo que se decida tener en cripto es 80% Bitcoin, 20% en altcoins, que puede ir hasta un 30% o disminuir hasta un 0% dependiendo de la situación del mercado. Es decir, lo menos arriesgado que es Bitcoin, de la parte que decidas invertir en criptomonedas, que no tiene por qué ser el 100% de tu capital, evidentemente. Porque aquí la gente dice, no, yo es que he metido todo mi capital en criptomonedas. Bueno, pues es tu decisión. Yo lo que estoy diciendo aquí no es que metas el 80% de tu capital en criptomonedas. Estoy diciendo que de lo que decidas meter en criptomonedas, imagínate que tienes ahorrados 5.000 euros y dices, voy a meter en criptomonedas 1.000, de esos 1.800 en Bitcoin como mínimo. Que puede luego variar un poco dependiendo de cómo esté el mercado. Que si de repente hay un movimiento muy bajista en las altcoins, muy, 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 muy bajista de mucho tiempo, de varios meses, puedes decir, bueno, paso a tener el 30 en vez del 20. Y si luego hay un momento en que ha habido una altseason de la leche y ha subido todo un montón y estás en FOMO absoluto, pues pasas a 0% de altcoins y te quedas en Bitcoin esperando un momento mejor para entrar en las altcoins. Pero nada más. Y esto es sencillísimo. Pues bueno, debe haber gente que no lo entiende porque vienen ayer diciendo que si han perdido, que si no sé qué. A ver, si has perdido es porque has hecho algo mal. No me vengas diciendo a mí. Yo no tengo la culpa si hacer las cosas mal. Si te apalancas, no es mi culpa. Si no haces compras periódicas, no es mi culpa. Si en vez de tener el 80% de Bitcoin tienes el 80% en altcoins o el 100% en altcoins, no es mi culpa. Yo estoy avisando precisamente de que no hagas eso. Entonces, si yo estoy avisando de que no hagas eso y tú lo haces, ¿qué me estás contando? ¿En qué punto te has perdido? Sin más. Quería aclararlo y que quede ya este vídeo. Voy a dejarlo ahí. Hasta ahora teníamos en la parte inicial del canal el vídeo en la que se comenta cómo se acumula periódicamente. Que es un resumen de la filosofía del canal. Pero parece ser que la gente ni lo ve. Porque si no, no se explica esas cosas. Entonces, voy a poner este otro vídeo ahora. Quizás. O un recorte de este vídeo. O no sé qué haré. Pero va a quedar este vídeo ahí grabado. Y en el título voy a poner filosofía del canal en una parte del título. Para que la gente lo pueda ver. Esto lo he comentado más veces. Hay otro vídeo en el que explico estos puntos. No sé si exactamente en el mismo orden o exactamente con estos puntos. Pero más o menos muy parecido que esto. Y que seguramente que alguno de los seguidores del canal lo tendrá por ahí. Y si alguno lo tiene guardado en favoritos, por favor que lo publique. Para que la gente vea que esta es la filosofía del canal. Porque algunos ya os digo, ven un vídeo o ven dos. Y ya se creen que pueden jugar a ser traders. No, no se puede jugar a ser trader. No es una cosa de juego. Como podéis ver. Y apalancarse es jugar. Y aquí no estamos jugando, estamos invirtiendo. Bien, y dicho esto. Pues viene muy a cuento lo que está ocurriendo en el mercado para acumular precisamente. Alguien que haya entrado tarde en el mercado. Ahora mismo prácticamente todo el mundo que haya acumulado desde hace tiempo está en ganancias. Prácticamente todos. Incluso con la caída de hoy. Porque solamente los que han acumulado en los últimos meses nada más. O sea, por aquí arriba, por esta zona de arriba. Solamente esas personas están en pérdidas. O sea, los que han entrado en los últimos cuatro meses. Si has entrado de antes, estás en ganancias. Pero precisamente si has entrado tarde, pues esto es bueno para ti. ¿Por qué? Porque tienes oportunidad de acumular a precios inferiores. Con lo cual, cuando el mercado salga de aquí, que terminará saliendo porque es un activo finito, porque es un activo que están comprando las empresas, acaba de comprar más El Salvador. Aprovechando la caída a 48.000 y pico. Pues cuando salga de aquí, que saldrá como siempre sale. Si tú has seguido acumulando, si has seguido haciendo esa filosofía que tenemos en el canal, pues estarás en ganancias enseguida. Incluso aunque hayas entrado tarde. Que son los únicos que pueden estar perdiendo. Entonces, bueno, sin más. Hoy es un buen día para recordar dónde estamos y qué es lo que hay que hacer. ¿El análisis de onda ha fallado? Sí. ¿No se ha cumplido que sea una onda 4? Por eso ha caído donde ha caído. Porque si hubiera sido una onda 4, nunca podía haber perdido los 52.752. Nunca. Entonces, vale, el análisis no ha salido bien. Hay veces que el análisis falla. Esto no es matemáticas. No es una ciencia exacta. De hecho, es una ciencia probabilística. Igual que las apuestas deportivas, no siempre gana el favorito. No siempre gana el Real Madrid. No siempre gana el Barcelona. Si ganarían el 100% de los partidos, no habría apuesta. No tendrían una cuota. No te pagarían un dinero por la derrota de esos equipos. Eso que te pagan, que suele ser cuota alta, es porque las probabilidades de que ocurran son muy bajas. Pero siempre existen. Los análisis es igual. Las probabilidades de que fuese una onda 4 eran altísimas. Pero han ocurrido factores externos que han hecho que no se desea análisis. Es como en los partidos de fútbol. También hay ocasiones en que se tuerce todo para el equipo que es favorito y pierden. De repente, un penalti, una expulsión, no sé qué, pierden el partido. Lo lógico era que no lo perdiesen, pero al final acaban perdiendo. Pues aquí es lo mismo. Y hasta que la gente no entienda que eso es análisis, cualquier consideración de este análisis estaba mal, este análisis estaba bien, no sirve. Los análisis están bien. Un análisis que está mal, por ejemplo, es hacer un análisis en un gráfico que no tenga escala logarítmica. Eso es un análisis mal hecho. Pero no que se cumpla o no se cumpla una predicción. Eso no es un análisis mal hecho. El análisis está bien hecho. Está hecho sobre una escala logarítmica, está hecho con un conocimiento teórico, está hecho en base a la teoría de las ondas de Elliot, está siguiendo paso a paso lo que es la teoría. Y si no se cumple, es porque hay una probabilidad de que no se cumpla. Nada más. Pero el mercado es así. O sea, es lo que hay. Y de estas ocasiones volverán a haber. Pero lo importante no es eso. Lo importante es la gestión que hagas después. Si tú has hecho una buena gestión, da igual que hayas fallado el análisis, porque el 80% de las veces acertarás. Y ese otro 20% de las veces no te va a afectar a tu cartera, porque has hecho una buena gestión. Has cumplido con la filosofía. Y sigues acumulando. Así que no hay ningún problema con eso. Si de lo que se trata en análisis es de acertar más veces de las que fallas, no de fallar una o dos. De eso se trata. Y lo que hemos hecho ha sido acumular a partir de que caiga otra vez a la zona de 59.000. No es nada raro. Y comprar ahora te baja el precio muchísimo la media. En cuanto suba un poquito, ya estás otra vez en positivo. Lo que pasa es que la gente quiere apostar todo en un punto, en el mínimo, y que sea justo en ese punto en el que se dé la vuelta al mercado y de repente peguen el pelotazo. Y eso no es así. Y hasta que no se quiten esa mentalidad, pues seguirán apareciendo los 20 de turno, cada vez que venga una bajada, a llorar. Pero llora por lo mal que lo has hecho tú. No vengas a llorar aquí a intentar echar la culpa de lo mal que lo has hecho a los demás. Así que bueno, eso es lo que quería comentar un poquito al principio del vídeo para que quede una vez más clara la filosofía del canal. Yo sé que muchos de los que seguís el canal lo tenéis muy claro, pero hay otros muchos que parece que no. Entonces, para que quede otra vez ahí bien asentado el conocimiento. Bien, vamos a analizar un poquito por encima las altcoins, porque la verdad es que tienen un descalabro tremendo la mayoría de ellas. Hay alguna que se salva, pero muy pocas. Bitcoin se ha ido a una zona, ahora mismo está en una zona, que no pensaba yo ni que iba a servir esta línea. La teníamos dibujada desde hace un montón de tiempo, pero cuando era la ruptura aquí al alza. Y no imaginé que íbamos a tenerla de soporte, pero parece ser que ahora se ha apoyado en esa línea, en el cuerpo de la vela por lo menos. La mecha se ha ido muy muy abajo. Si ayer saltaban stops, hoy no quiero ni saber la de apalancados que se han muerto hoy en el mercado. Esto lo malo es eso, que aleja mucho a la gente del mercado, enfría mucho la situación, se pierde mucha confianza con este tipo de movimientos y esa confianza se tarda en recuperar. Entonces, por eso digo que trastoca todo mucho, porque se van a necesitar meses para volver a los máximos. Yo creo que para volver a los máximos vamos a necesitar por lo menos tres meses o igual más. Porque se queda la confianza perdida, mucha gente ha perdido toda su cartera por apalancarse, otros ya no confían, otros piensan que va a haber un mercado bajista. Claro, cambia mucho la mentalidad de lo que pasaba ayer antes de la caída a lo que ha pasado hoy después de la caída. Y ese cambio de mentalidad cuesta mucho darle la vuelta y los suelos cuestan mucho en formarse. ¿Cuánto tardó el suelo de marzo del 2020 en formarse? Pues todo eso es lo que tardará el suelo de esta vez en formarse, todo este tiempo. Esto fueron meses, desde que cayó hasta que se recuperó y llegó hasta los máximos tardó mucho, a los máximos anteriores. ¿Esto cuánto tardó? Vamos a verlo. Desde la zona de los mínimos más o menos, hasta que alcanzó los máximos, tardó dos meses en este caso. Bueno, y recuperó rápido porque estábamos en una zona baja del gráfico. Aquí tardará más seguramente, más de dos meses. ¿Por qué? Pues porque estamos en una parte alta del gráfico, la gente tiene miedo porque los precios están bastante más altos que hace un año. Y ese miedo pues se tarda en dar la vuelta y se tardará pues ese tiempo, dos meses o tres, en llegar a los máximos anteriores. Así que, bueno, esa es la situación. Y hay que adaptarse a la nueva situación. Y lo que hay es una buena oportunidad para acumular a precios bajos. Y cuanto más tiempo esté aquí, mejor para los que hayan entrado a destiempo. Más que nada porque van a, si han comprado por aquí cuatro o cinco veces por esta zona de arriba, si se tira aquí tres meses, comprarán seis veces por esta zona. Y compensará más que de sobra todo lo que han comprado en la parte de arriba y en cuanto se recupere nada, un 10, un 15% ya estarán en beneficios. Pero seguramente, ya os digo, estará en esta zona tiempo. Bien, vamos con un poco la salcoin. Voy a mirar un poquito, así de pasada un poco todas, porque ya veis que va a haber descalabros. Bueno, Oneinch, como veis, una caída tremenda. Aave, no cae demasiado, pero en algún momento el pico ha sido bajísimo y ya venía de tendencia bajista muy fuerte. Cardano, que había estado empezando a subir. Fijaros qué mecha ha hecho por debajo de los mínimos anteriores incluso, aunque ha recuperado muy bien. Eso habla bien de Cardano. Algorand también muy bien. Ha llegado a caer bastante por debajo de los 3.000 y ahora está casi en positivo. Alisk bajando. Bueno, las monedas de los metaversos, que estaban muy infladas, pues se están metiendo una buena caída. Alfa, que había roto ayer la línea bajista, vuelve a meterse por debajo. Normal con el día que hace. Atom, que también estaba bastante bien. Vemos cómo tiene una vela correctiva bastante fuerte, aunque teniendo en cuenta que ayer estaba muy fuerte, es posible que sea de las que se recupere más fácil en cuanto el mercado esté un poco mejor. Audio también perdió soportes y ahora mismo está otra vez tratando de recuperarlo. Como veis está por encima del soporte horizontal e intentará recuperar esa línea de tendencia también. Pero los gráficos han quedado muy tocados. O sea, también se tienen que rehacer la Salcoin. Los gráficos de la Salcoin van a tener que volver a estabilizarse, volver a hacer... Hay algunos que no tanto. Por ejemplo, este de AVAX no está tan mal. Ha roto esa línea de tendencia altista, pero se ve que hay fuerza, que está queriendo aguantar en esa zona. AXS también, fijaros, aguanta otra vez en la zona alta. Ha llegado a tener una bajada fuerte, pero vuelve a subir. BAM, que era una de las que habíamos cogido, se nos ha ido para atrás también. Bueno, habrá que tener paciencia y esperar un poco. Básica tensión token sigue con las caídas que llevaba hacia la línea de tendencia. En este caso era el movimiento normal que tenía que hacer. BNB, mostrándose muy bien, positiva, acercándose a los máximos históricos, de las pocas que se mantiene ahí arriba. También estábamos viendo bastante bien a Ethereum, que estaba manteniéndose también en positivo. Cake también recupera ahora mismo. Se da la vuelta después de haber estado bajando también bastante. Desde los mínimos, desde luego, hay algunas que han rebotado mucho. Y es buena señal, ¿no? Pero hay otras que, bueno, que todavía les queda corrección. Fijaros, CHR, que decíamos estos días que todavía le quedaba corrección, ha estado cayendo un 30%. Ahora cae un 15% nada más, pero todavía la pinta es fea. Chili también muy mal. Fijaros dónde ha llegado a estar. Ha llegado a estar cayendo también casi un 30%. Compound, bueno, más o menos aguanta bien, porque ya llevaba una caída tremenda de antes. Con lo cual tampoco hay mucho ya que perder. En esa zona. Y le pasa como con Aave, que no cae mucho. Coti, 9% abajo. Ha estado cayendo muchísimo más. Fijaros qué vela. Estas velas es que rompen un poquito todo, ¿no? Rompen un poco todo el análisis. Se queda el gráfico un poco mal. CRO también rompió la línea de tendencia alcista. Ha rebotado en la zona de los 1.038. Decíamos cuando estaba ahí arriba en Euphoria que podía caer a 1.000. Seguramente que mucha gente no se lo creía. Pues ya está en 1.000. Ha estado en 1.000. Perdón, esta no era ninguna que quería analizar. CTSI un 14% abajo también. Bueno, en este caso no ha perdido el soporte. Esos 1.619. La mecha sí, pero bueno, me refiero al cuerpo de la vela. Las mechas hoy son locas. No podemos fiarnos de las mechas. DAS también, fijaros dónde ha llegado a caer, a la línea de tendencia. Algo que parecía casi imposible. Estando como estaba todo el mercado ayer. Digibyte también cayendo un 10%. Otra que también tenía buena pinta y se ha desplomado de manera bastante seria. Cayendo casi un 30% en algunos momentos. DIA, bueno, DIA no está mal. Pierde parte de lo ganado ayer, pero no todo. Ha llegado a caer al 3.077, que es el soporte. Y ahí se ha aguantado bastante bien. DOT cayendo un 5%. También vela muy fea. Estaba ahí en proceso de hacer un suelo y se ha destrozado ese suelo. ELRON también cayendo un 8% hacia los 5.200 que ha tocado y es donde ha rebotado. Esa zona era una buena zona para entrar. Desde luego en ELRON, siendo una moneda que está muy interesante. Ha habido hoy grandes oportunidades en algunas monedas. Una de ellas, por ejemplo, esa. ELRON en esos precios era un regalo. ENJ sigue con el movimiento descendente. Ya hemos comentado desde hace días que estas monedas tenían que caer. EOS, mal. Ayer estaba intentando recuperar esa zona y vemos cómo se ha pegado una galleta tremenda. En algunos momentos ha bajado también cerca del 25% o más. ETHERIUM en positivo, subiendo un 5% y, bueno, no ha estado prácticamente en negativo. Solamente una pequeña mecha aquí. Así que buen comportamiento. Otra que está aguantando bastante bien es FED, que, bueno, se va otra vez al soporte, pero no desdibuja nada en el gráfico. La pinta sigue siendo muy buena. Es una de las que tenemos ahí compradas en Binance desde la aplicación de Atani. GALA cayendo, pero, bueno, no tanto. Está aguantando bastante bien. De los metaversos quizás es de los que mejor comportamiento está teniendo, porque sí que es verdad que ha caído bastante estos últimos días. Pero aguanta bastante arriba después de toda esa subida que ha tenido. ICP, bueno, totalmente descalabrada. Ya llevaba una caída tremenda desde su salida. Parecía que estaba haciendo un suelo y al final pues se ha ido más para abajo. ICX también bajando. No ha sido capaz de recuperar los 3151 y se ha comportado bastante mal. IOTA dando nueva oportunidad en esta zona. De 2289. Sigo pensando que está en un precio súper interesante. Súper interesante. Lo que pasa es que ahora mismo, pues como el mercado está así, pues cualquiera sabe de dónde marca mínimo, ¿no? Pero cuando el mercado se recupere será de las que recuperará bastante bien. CABA vuelve a caer también. Toca la línea de tendencia y desde ahí ha rebotado un poquito, pero, bueno, de momento sigue estando bastante mal. KMD, bueno, aguanta bastante bien por encima del soporte. Teniendo en cuenta cómo está el mercado, no está nada mal. Pero aún así, pues bueno, se nota el día negativo, ¿no? KSM también fijaros dónde ha llegado a caer, a la línea de tendencia. Muchas ya habéis visto que en la mecha ha caído a líneas de tendencia anterior y ahí es donde han rebotado. Lo que pasa es que, claro, eso ocurre a las 6 de la mañana y si no estás atento, nadie tiene puestas órdenes ahí pensando en estas caídas bruscas porque es cosa que es totalmente impredecible, ¿no? Link, 6,57% también de caída, también mal. Bueno, gráficos totalmente tocados. Totalmente tocados y que tardarán tiempo en rehacerse. Luna se mantiene en positivo, es otra de las que aguanta bastante bien. Mana ya cayó ayer mucho, ya rompió el 7.800, hoy también está cayendo. Ha llegado a caer más en algún momento, de momento aguanta un poco. Matic, también comentamos que como mucho llegaría a 4.400 y después caería, pues el máximo ha sido 4.339. Así que, bueno, se va para abajo. Nano vuelve hacia los mínimos, pero la vela no es muy negativa. Esto es señal de que había fuerza en el mercado, que estaba entrando dinero en Nano. Que seguramente tendría recorrido hacia 1.020 y por eso no está bajando tanto, ¿no? Porque vuelve a entrar dinero ahí. Bueno, otra de las que sube es Maker, un 7%. También es de las pocas que no ha tenido prácticamente movimiento a la baja. Muy poca mecha, como veis, y después subidas. Near, también fijaros, ha tocado la parte baja de nuevo de esa zona. Que es el soporte, la línea azul con esa mecha. Y después ha salido disparado para arriba otra vez. Y parece que puede incluso cerrar por encima de la línea verde. Bueno, todavía queda mucho para el cierre, pero vamos, que haya tenido ese rebote es muy interesante. NEO sigue nefasta. Ha llegado a caer hasta un 20% con respecto a Bitcoin. Lo malo del día de hoy es eso, que las altcoins están cayendo mucho. Y eso quiere decir que el mercado se ha quedado tocado. Porque si las altcoins estuvieran como estos días atrás, que estaban aguantando a pesar de que Bitcoin estaba retrocediendo, podríamos pensar que era una cosa puntual de Bitcoin, solamente, etc. Pero que caiga todo, las altcoins cayendo como están cayendo, pues significa que el mercado ha quedado tocado y que va a tardar tiempo en reanimarse. La gente pierde confianza. Cuando se pierde confianza, los únicos que entran son los actores institucionales o los grandes inversores que acumulan, se aprovechan de esa falta de confianza para acumular en precios bajos. No suben los precios. Es decir, dejan que todo el mundo suelte sus títulos en estos niveles, con el miedo, con el cansancio, etc. Y eso es lo que ocurre y por eso tardan tanto tiempo en recuperarse los mercados cuando ocurren estos movimientos tan bruscos a la baja. Bueno, Ousean cayendo al 1940 también. Kutum un 12% abajo, perdió los 2.522 y fijaros dónde ha llegado a estar. 1.924, tremendo. Tremendo. Es impresionante. Bueno, Rift, ¿para qué vamos a hablar? Sigue estancadísima y encima la caída se lo lleva también más abajo aún. Rose en nivel de soporte, de nuevo. Bueno, no está mal el gráfico en este caso. No ha caído mucho. Se aguanta bastante bien en esa zona. Run sí que cae bastante. Ha tocado de nuevo la línea verde, que es el soporte. Luego ha rebotado en esa zona, pero sí que se ha caído bastante. Sand cayendo no tanto como debería estar cayendo. Yo creo que debería estar cayendo más, pero bueno, la gente parece que todavía está ahí con la sensación esa de que los metaversos son la gran cosa. Y bueno, serán la gran cosa dentro de unos años, pero el precio de ahora es el precio que posiblemente debería ser dentro de tres años, no el de ahora. Entonces, bueno, se mantiene un poquito ahí arriba. Todavía quizás hay algún movimiento ascendente porque se le ve todavía cierta fuerza resiliente, pero seguramente que habrá correcciones. Bueno, Siva también cayendo un 14% por debajo de la línea de tendencia de nuevo. Cayendo también SLP mucho. Ojo, porque eso hace peligro a la rentabilidad de Axie Infinity y si peligra la rentabilidad, pues el juego puede empezar a fallar. Así que tendrán que tomar medidas si no quieren que el juego vaya a menos. Sol subiendo, de las pocas también que aguanta arriba. Parece que justo las que están relacionadas con contratos inteligentes son las que mejor se están comportando, porque hemos visto a Ethereum, hemos visto a Sol. Hemos visto que Cardano también prácticamente no caía. Estamos viendo pues más o menos justo las del mismo sector comportándose bien o mejor que el resto, vamos. Bueno, Teta fue el que ayer había tenido una buena subida, recuperando casi casi los 629, lo pierde todo hoy, todo y más, que ha perdido por debajo del mínimo de ayer. Teta también un 13% abajo y ahí ha llegado a caer pues más de un 26%. Caídas terribles, la verdad. Esto es por lo que se justifica esa distribución de la cartera que solemos decir. Si tienes un 20% en altcoins, pues los días como hoy estás más o menos a salvo. Es verdad que luego igual cuando hay movimientos alcistas de altcoins ganas menos, pero vives más tranquilo. Porque si te pasa esto, luego para recuperar es muchísimo más difícil que si tienes el 80% en Bitcoin. Unfi también caída terrible. Ahora cae un 15% y ha llegado a estar cayendo casi un 30% también. Uniswap que estos días andaba bastante mejor. También fijaros que ve la más negativa. Incluso ha tocado un mínimo muy por debajo de los mínimos anteriores. Ha tenido que ser terrible el momento ese de las 6 de la mañana cuando han estado todas cayendo pues una bestialidad. No sé si alguien lo habrá visto en directo, pero ha tenido que ser brutal. Bueno, SEM cayendo un 8,7% también. Fijaros que vela más negativa. Ahí va a estar cayendo mucho más. Importante lo que hagan todas los próximos días. A ver si estas velas se quedan en nada. Simplemente un susto puntual o qué es lo que pasa. Pero en principio, fijaros que mal ha quedado el gráfico, por ejemplo, también de Stellar con esa mecha tan rara y tan larga por debajo. Monero cayendo poco en realidad. También aguantando bastante bien. Suele ser monero una moneda que aguanta bastante bien los mercados bajistas. Pero bueno, es que ya llevaba también una caída tremenda, así que no es mucho consuelo para los que tengan monero. Tezos tratando de volver a los niveles que estaba antes del movimiento bajista. Fijaros dónde ha llegado a caer. A los 7.284 más o menos, que era la zona que teníamos marcada como soporte antiguo. Zilica en 144 también, fijaros que caída a la línea verde. Puntos que parecían imposibles. Estaban ahí puestos por si acaso, porque siempre tienes que tener ahí los soportes últimos por si acaso. Pero vamos, parecían totalmente imposibles y ha llegado a tocar en esos puntos, en muchas de las monedas, si os habéis fijado. Y ZRX, pues también pérdidas fuertes. Ahora mismo está intentando aguantar por encima de 1.775, que es soporte. Y ahí es donde debería iniciar la preparación de un nuevo suelo. Como veis, muchos gráficos rotos. Rotos me refiero a que cualquier análisis ahora mismo queda anulado. Más que nada porque, bueno, son velas totalmente destructivas, con mechas locas, mechas imposibles. Y hasta que no se rehagan esos gráficos no podemos decir gran cosa para los días siguientes. Lo único que hay que hacer es tener paciencia. El mercado siempre vuelve. No es que de repente ahora vaya a desaparecer todo. Vaya a desaparecer el Bitcoin, vaya a desaparecer la sal alcoin. No, el mercado no desaparece. El mercado está ahí. Los proyectos siguen funcionando. Los proyectos están al margen de lo que pasen los precios. O sea, si hay proyectos que están trabajando en sus metaversos, estarán trabajando en sus metaversos. Si hay proyectos que están trabajando en sus contratos inteligentes, trabajarán en sus contratos inteligentes. Si hay proyectos que están trabajando en una billetera, seguirán trabajando en la billetera. Y los precios del mercado son ajenos a todo eso. Entonces, la situación esta es puntual, es especulativa, es ruido del corto plazo. Es todo lo que están metiendo de miedo. Y que en cuanto se pase, pues volverán tiempos mejores en los que los que hayan aguantado, serán los que salgan ganadores. Y los que no hayan aguantado y hayan jugado en lugar de invertir, hayan jugado apalancados, pues se habrán quedado fuera del mercado. Pero es que siempre hay una remesa de esas que se van a quedar fuera del mercado. Se quedaron fuera en el 2018, se quedaron fuera en el 2020 y se han quedado fuera ahora. Y se quedarán fuera en el futuro también. Porque volverán otra vez otra remesa nueva de apalancados, que irán a jugar a traders y se quedarán fuera. Es así, o sea, el mercado es así. No es cosa nueva de las criptomonedas, esto pasaba también en los mercados tradicionales anteriormente y sigue pasando. Pero en las criptomonedas, pues como se ha vuelto muy popular, pues ahora le pasa a más gente. Antes le pasaba a gente que operaba en los mercados tradicionales, que era menos gente que la que opera en criptomonedas. Ahora le pasa a la gente que opera en criptomonedas. Pero esto es así. Remesas de nuevos inversores, que se creen traders y que solamente con ver dos vídeos empiezan a apalancarse por 100, por 10 o por lo que sea, son los que en estos momentos del mercado sufren y desaparecen. Cuando se vuelve a coger confianza, dentro de otros meses, volverá a entrar otra nueva remesa de nueva gente, que se cree trader también, porque ha visto dos vídeos, y que va a volver a perder. Todo. Todo. Entonces este vídeo espero que le sirva a la gente para que no caiga en ese error. Porque si no, se quedará fuera de mercado tarde o temprano. Bueno, puede tardar tiempo, puede estar un año bien, parece que la cosa funciona, tal, me apalanco, no sé qué. Da igual. Siempre llega el momento en que, pum, te llega el mercado negativo o muy positivo que tú no esperabas y de repente, zaca, te liquidan y estás fuera. Es así. Por eso en las páginas de trading, de mercados tradicionales, advierte, los clientes que operan con nosotros, el 78% o el 86% o el 91% pierden dinero operando en productos apalancados. Son productos de mucho riesgo, tatatata, tatata, eso es lo que te ponen. Si lo ponen es porque es un dato que es real. Están obligados a avisar. Yo también aviso. El que quiera hacer caso, bien el que no quiera, que luego no venga a protestar al canal. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!